Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar esta emisión con una información en desarrollo. Y es que una fuente del Ministerio Público reveló a CDN que durante varios allanamientos fueron apresados varios colaboradores del ex-presidente de la República, Danilo Medina, entre ellos el mayor general, Adán Cáceres Silvestre, ex-jefe de seguridad del ex-mandatario. Se trata de la Operación Coral de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, y además de Cáceres habrían sido detenidos Tagner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Asa, Raúl Girón y la pastora Rosy Guzmán en 27 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Samaná y Monteplata. Uno de los allanamientos se realizó en la residencia del coronel policial Rafael Núñez de Asa, ubicada en el residencial Colinas del Oeste en Santo Domingo Oeste. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa a través de la Operación Coral estaría investigando a Adán Cáceres y a la pastora Rosy Guzmán de corrupción en la compra de tierras, bienes e inmuebles. A raíz de un reportaje en Nuria Investigación Periodística se denunció que el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia en el gobierno de Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre, utilizaría como testaferro a la pastora Rosy Guzmán para la adquisición de terrenos a través de la empresa Único Real Estate, la cual adquirió 9 de 10 solares en Colinas del Oeste y cuyos terrenos van desde los 400 hasta los 500 metros cuadrados para un total de 4.000 metros cuadrados y valorados en más de 40 millones de pesos.